De las montañas, y es que el trueno está acá, hacia la simpanía. Y donde sale gente, de mis tervasas, Benito Juárez, la policía del Nero, los carreros, la policía, y el centro. Continuamos, seguimos bailando, que no se apague la nombre, que ya no más, donde está la gente que viene del Estado de México. Anden bienvenidos, bienvenidos, la raza que viene de los Estados Unidos. Tenemos gente de la fiel en esta nación, bienvenidos paisanos, a esta bonita tierra, tierra de costumbres y tradiciones, celebrando el segundo viernes de cuaresma. Bienvenidos, ¿de copas? Bienvenidos, ¿es lo que sí compadre? Vamos con un termita, con complacencia. Me llamo por la suela Alvaro, y a los amigos de Puntada Solo, hoy están presentes. Eso me desprende, compadre. Y esto se llama, Peter Villano, Isu. ¡Muera, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!